Epale que rollo amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show Amigos pues bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show El dia de hoy pues traemos un Hasta el tronco nuevo Porque? Porque quisimos Porque pudimos y porque Nos nacio el alma No y aparte mucha gente Estuvo preguntando Que onda? Porque estaba buena la plática que tenian En hasta el tronco Es que si wey Osea eran muchas anécdotas que nos han pasado Son muchas anécdotas de verdad Tenemos muchas cosas que contar wey El dia de hoy por ejemplo amigos Es un video como se le puede llamar Un video muy húmedo Muy mojado Muy mojadín Entonces pues amigo Pues vamos a platicar Sobre pues cosas que nos han pasado a nosotros Y como le dijimos húmedo Me refiero a algo húmedo Entonces También vamos a platicar un poquito De unas cositas que Suscriptoras pues nos han estado ahí Escribiendo Así es Subimos unas historias Ahí en el Instagram Oficiales De Churro Show Si no nos siguen Cálense a seguirnos Aquí va a estar apareciendo Porque en esta ocasión Hicimos una dinámica Donde pusimos ahí Que nos mandaran sus anécdotas O es Ah que tema Hay que tema Esto y lo otro Y pues algunos temas interesantes Que también vamos a platicar ahorita A mi me sorprende wey Como Como hay gente Que le pasan cosas wey Osea Que de verdad las leo wey Y me quedo Wey pero como Como puede ser posible esto pues Si a veces dice uno Esta madre no creo A veces la está inventando algo Pero ya se ponen a pensar Y si pasa wey No y amigo Y estos videos No son tanto como para niños pues Porque el rato no dice Eh Se pasó ¿Dónde le hacen los evichurros? No pues obviamente no La gente nos conoce No somos así como que Bulgares O groseros Caer en lo grotesco Simplemente que pues A lo mejor vamos a tocar temas Que no Que no Que no normalmente tocamos Pues si 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 pues vamos a estar De nuestro punto de vista Como ustedes ya se la saben Y pues cosas que nos han pasado Y vuelvo repito Pues son historias trágicas Muy trágicas Que nos han estado pasando Muy húmedas Sobre todo Bueno y entonces Para ya comenzar este Este video Bueno ya bueno Y como como Ante nervioso Es que esta sección wey No es como que muy normal Que te quede un buen tema wey Mira osea Si tenemos buenos temas Si los teníamos Pero wey Tu sabes que Osea como nos tenemos confianza Pero ya estamos Practicando aquí La gente va a reír En otro juego Si bueno Y ya estamos Van a sacar Esos pinches memes Y van a usar El big talk Si 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 Bueno ya vamos al grano Tu sabes que esta sección Es hasta el tronco wey Esta sección Y pues hasta el tronco No vamos ¿Cuál es el sueño Más húmedo wey Que tu has tenido Que tu digas Este es el sueño Más Es que salgo bien Y pura wey Yo estaba enamorado De una maestra wey Bueno Sinceramente A mi te lo me paso wey Pero Y muchos de aquí También les ha pasado wey Es que si Pues muchas veces Uno estaba como Dice Decir la palabra Uno estaba morrillo Y no sabía ni que pedo Pues Obviamente Que te iba a hacer caso Como ibas a poder llegar A algo Con una persona Mayor que tu Pues Me refiero Obviamente si hay pareja De alguien mayor Pues tampoco te pasa De lazo Tampoco te pasa De ver Con una señora De 60 años No wey Es que estaba O sea Tenía sus años Pues estaba guapa pues ¿Cuántos años? No sé Yo tenía Ella en la primaria Yo tenía como Unos Como unos Once años Once años ¿Y la profe? Y la profe Si se miraba Como de unos De unos Treinta y cinco Wey Vamos a ver Si wey Pero Pero no era como Que Le voy a tirar El rollo A la profe No pues Sino que yo En mi conciencia Así Yo de morrillo Yo decía Ah La otra está bien bonita Bien guapa Y esto y lo otro Y una vez pues Soñé con ella wey Con la profe Soñé con la profe wey Obviamente no soñé Haciendo Profe Pase con un lápiz Soñé que la profe Me llevaba el chivito No pues Soñé que Que pues la profe Me abrazaba Y me decía así Como que cariño O sea yo estaba Morrillo Bueno era como Que soñara Que tenía algo Más acá Pero si wey Y No mames wey Pero no sé wey Como que es lo que más Lo que más ¿Y cómo se llama la profe? Bueno si 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 Aquí anda la doña Si Aquí anda la doña Pero pero ya está bien Pues wey ¿Cuántos años Tenías tú dices? Once wey Ahorita tienes Veintiocho Si Veintinueve Veintinueve wey Pues estamos hablando De dieciocho años Ah si dieciocho años Y lo voy a tener No ya la profe Ya se sentonan pues Si Y ahorita la profe Ya anda dando clases En el INEQ Y no sé por ahí No wey Es una sigla Pero es lo más Lo más acá Que yo me acuerde Pero nomás era profe La abrazabas Si pues No sé Un besillo Y en el cachetillo Ya está bien No lo quería platicar Porque al rato La abrazabas Es como esa Es una profe La abrazabas Así si creo que te pasó Una profe Si si me dio Estar una profesora Si me dio Pero no Pero es la que le da clase A mi Pero eso la tuve que cambiar De el kinder Porque ayer Me metí en un pedón Me metí en el grupo Del hueso de las mamás Y agarrando No no wey No no Cuando yo Si iba en la Iban Pues ya ves que Yo te había platicado Que a mi me habían corrido Después de la secundaria Que es una historia Que yo iba a contar También hace Hace ratito Que a mi me ocurrió De una secundaria Porque yo le tiré Un balonazo A un director Que de puro chilipón Le pegué con el balón Y lo desmayé Y todo ese rollo Bueno pues Luego lo voy a contar Pues el caso Que a mi me cambiaron Ya en la secundaria Iba como en segundo Y a mi me cambiaron A una Era como una escuela Donde iban casi Puros delincuentes No delincuentes Me cambiaron al tutelado No wey O sea no delincuentes De esos vatos matones Sino que eran puros morros Puros de madroso Puros de madroso Entonces pues Para cuando me cambiaron En esa escuela Había Pues la señora Era como Era como la trabajadora social Era una señora también Y yo la miraba Y se me decía Bien guapa wey Bien bien guapa Se me decía la señora Y decía yo Y un día wey Pero o sea Nunca soñé con ella wey Pero fue como que Como se dice Porque todos en algún momento No sé Somos los únicos dos estúpidos Que no ha pasado Pero si yo siento Que la gran mayoría Si les ha pasado Algo así pues Entonces se da cuenta Que yo Llego con la profe Un día wey La trabajadora social Y le llevo Una flor wey Yo le llegué con una flor Y le dije wey Que si queréis Ser mi novia wey No mames Neta wey Te lo juro wey Y se asaltó Riendose wey Y dice no Como crees Y la verdad Y cuánto le tenía La propia No Ella si estaba Como 48 No no Si tenía como unos 30 Wey 30 y algo Se miraba grande Pero no tan así pues Pero yo tenía Que te gusta wey Unos 14 15 años wey Si estaba morro pues En ese entonces Pero si Viene estupidito Y yo como No que ¿Quieres ser mi novia? Sí así nomás De buenas a primeras Llego le di la flor Le digo ¿Quieres ser mi novia? Y se me quedó Viendo nomás wey Y no pues no No ¿Cómo vas a hacer eso? Y que No yo no puedo Hacer este Y que la fegada Y a rato en el recreo Que sí Estaba mentira No No Oye pero Una cárcel wey Pero Pero Estamos hablando De sueños húmedos Y tú estás platicando Que la maestra No es que No que me quise acordar Yo también de una maestra Pero no O sea Sueños húmedos No wey Yo el sueño húmedo Yo no me acuerdo Que estaba soñando Pero dice una vez La Yarey wey Platica que Que una vez Le tenía un babero Aquí en la nuca wey Que la abracé Y le estaba dando besos Con un baberío Pareció Es el sueño más humo Que no me acuerdo Que estaba soñando Pero estaba soñando No sé que estaba soñando wey El chiste que le dejé Muchas babas En la mañana Le dijeron Lambiando en la oreja Quien se que estaba soñando Estaba lambiéndola No mentira No mucha baba Pero si dice Que le había dado besos aquí wey Y así No sé wey Eso se le reventó El oído De todo el babero Que le metiste No sé que estaba soñando La verdad No pues si Bueno Pero por ejemplo Wey Hay gente que si le pasan Cosas raras wey No yo mis sueños húmedos Wey La verdad Son así como que Que he tomado O sea para mi sueños húmedos Pues no No de enseñar con Haciendo cosas o algo Sino que por ejemplo Pues mucha raza ya sabe Que una vez al triqui Pues ya ves que Muchas raza ya sabe Que yo meo Cuando me pongo borracho Cuando yo me pongo muy pedo Meo la gente No wey A mi me ha pasado La neta me ha pasado Tres veces wey Pero esa ocasión wey Fíjate Tres veces Estuvo bien Bien calco Te voy a platicar La primera wey O sea cuando miraste el triqui No hubiera sido la primera vez No Esa fue la Bueno Mear persona Esa fue la séptima Esa fue la segunda No Lo he hecho tres veces wey He hecho tres veces Y ya de cuenta Que la primera ¿Tres veces meo el triqui? No Mira La primera Oriné a mi mamá wey No Un día La montré pa' acá Oriné a mi mamá wey Después al triqui Fue la segunda vez Y wey Te estoy hablando Que ya había pasado Un montón de tiempo Y la tercera A la Yaren Por poquito wey Pero no La mía pues Lo que pasa Que no sé wey No sé A veces uno Cuando toma wey Y te digo Porque yo pregunté Por un montón de las amas Me investigué Y asesoré Y todo eso Dije A lo mejor estoy mal yo wey Tengo un problema O algo Y no wey Me comentaron Que según era por Por cansancio Debilidad No sé Cómo me lo explicaron Que por ejemplo Mi cuerpo Estaba en un estado De muy cansado Tomé Y entre un estado Muy de relajación Wey Te levantas como Tipo sonámbulo Y yo no lo digo Y yo no lo digo Esto por mi Lo digo porque A mucha gente Le ha pasado Wey Investigamos Todo sobre el tema Porque me interesó Saber Yo no me acuerdo De nada Que quisiste saber Que es lo que estaba pasando Si wey Por ejemplo Esa vez wey Tú me levantaste Y yo no sabía Que donde andaba Si te acuerdas Si Me levantó el Christian Y yo Que pedo Pues estás mirando Al trinque A mi mamá La primera vez Y voy a contar Esto nomás A mi mamá La primera vez Te das cuenta Que Pues fue como No sé Que te gusta Mi cuarta Quinta pedra Estaba morro Y ya te das cuenta Que llego a la casa Y me meto Y ya me acuesto a dormir De ahí para adelante Yo no superada Mi mamá me contó Que me levanto Y ya te das cuenta Que nosotros Te íbamos allá Para el lado del barranco Y pues te das cuenta Que ahí voy Yo tenía que atravesar Tres cuartos Para llegar al baño Porque era así Como un pasillo En esa casa Y ahí voy Paso un cuarto Paso otro Y dice mamá Que Will abro La puerta de su cuarto Y que Y que me meto Hasta la pura esquinita De su cabecera Y que de una Me saco De la cara Que me saco Y dice mamá Que de una Que sintió Agua en la cabeza La bestia Y que se levantó Y pues me va viendo Acá pues Y me dijo Y mamá Josi me dice Josi Hijo de tu chingada Marísima madre Que se levanta Y yo en el sueño Yo escuchaba Que me gritaban Josi 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 Pero yo ni cuenta Yo estaba De relajación total Y de una Comencé a sentir Que me arrendía A la espalda Y como pude Me levanté Así en el sueño Y voy mirando Y volví a pulado Y mi mamá Tupiéndome a putazo Así con la mano Estás dormido Hijo de tu bicho Y me enviaste Pero pegueme Hasta que Inga tu roña Y ya como que Agarré el roña Y ya mi mamá También supo Que estaba Mío Pero no dejó De pegarme Una putiza Y ya fue La primera vez Pero así Me dio un montón De vergüenza De ahí ya no No me volvió a pasar Ya no me volvió a pasar Hasta años después Con el triqui Pero ya fue Años después Estuvo raro Esa madre Yo hasta Yo me sorprendí Yo no sabía Nada de esa madre Que me le vayan Este vantos Pero a la raza Bueno No más a mí Yo te digo Porque como te digo Investigado Y todo eso Y sé que a mucha gente Le ha pasado Si hay raza Que Si yo estoy mal Déjenme dice comentarios Pero yo sé que Es un sancio Yo sí he conocido raza Que si le pasa Eso es que se levanta Y no se ve ni qué pedo Y sí Que mean ahí En el cuarto O que Que no van para el baño Sí, sí, sí Pero ya que me ha dan gente No, que me ha tocado No, güey Es un caso especial A lo mejor Esa gente, güey Que Pues no se le atravesó Ninguna persona No sé No, güey A mí lo más que me ha pasado Es que me levanto Todo norteado, güey Era cuando dormía Cuando vivía En la casa de mi papá, güey De chiqui Este, me levanté, güey Y Pero yo me levanté Y me fui y me metí al baño, güey Así De esas veces Que te dan ganas de hacer el baño Cuando estabas dormido Sí, sí, sí Me levanté Me metí al baño Y ahí sentado Como que me quedé dormido Otra vez ahí sentado, güey Sentado así Y una me levanté, güey Y yo no sabía ni dónde estaba, güey Me levanté y Te lo juro Sí, güey ¿Pero te lo dejaste pedo o qué? No, no Yo no tomaba Estaba más morro Y me levanté Y te lo juro que Pensé, güey En un momento Dije Me tienen secuestrado Dije Me tienen secuestrado Y me tienen, no sé En una casa así Como abandonada En algo solo Así Esas veces que Como saben las películas Que lo amarran Y lo dejan solos ahí Y ahí estaba yo sentado, güey Pero yo estaba suelto Pues así sentado Y decía Y no sé cómo tú Que bajé así la mano, güey Y metí la mano Al cesto de los papeles, güey De lo que anduve Maloteando, güey Y decían No sé, güey No sé por qué, güey Pero traía la mano Adentro del cesto, güey Como si fuera a hacer una rifa Y era la tómbola Batiendo los papeles ahí, güey ¿Tendría solo a la taza, qué? ¿Eh? ¿Tendría solo a la taza, qué? No, no No estás oyendo, güey Me levanté Entré al baño Y en el baño sentado Me quedé dormido otra vez, güey Ah, ok, ok, ok Y me desperté así De una, güey Y con la mano en los papeles Así, güey Y no sé cómo estuvo Que repente A la vez Estuvo en el baño No, güey A la vez La mano viene cagada No, güey Es que no Que ronda, güey Pero sí me pasó ahí Que por un momento Dije un toy, güey Un toy, a la vez Y sí llegué a pensar Que me tenían secuestrado Pues ahí, güey Eh, güey Pero ahí La mano bien Que dióndame No, que dióndame Tú, güey Un toy, güey Nunca te ha cagado, güey Así, con ropa Sí No cagado Pero sí manchado a la trusa ¿Te has manchado? Sí Que por hacerle vivo Quererme tirar un pedo Y hacer fuerza, güey Sí, porque quise echarle un pedo a alguien a la cara O porque simplemente quise tirar un pedo y quería que escuchara Y se fuerza, güey Y a la verga A mí, güey Hace mucho, güey Yo trabajaba de promotor, güey En la costeña Y... La costeña, por favor Controcinador Controcinador oficial No, güey Yo traigo a la costeña, güey Y a mí me toquía Yo era foráneo, güey A mí me tocaba salir fuera, güey Bueno, pero los ranchos no fuera Ay, a la ciudad, no ¿Estaba por acá, güey? Sí, Costa Rica, El Dorado Y la bestia Pues una vez Yo tenía un carrillo Hace mucho tiempo que me había regalado mi papá, güey Y en ese carrillo yo venía, güey Para allá, para Costa Rica Para... Era para El Dorado, güey Y ya de cuenta que un día cuando venía El Dorado, güey Yo ese día, güey Como era quincena Me acababan de pagar Comí mariscos allá, güey Comí machín Y me comí unos ostiones, güey Así Y una mentada de chocolate, güey Con la chocolate, güey Me comenzó a bruñir el estómago Y un machín, güey A media carretera, güey Ay, comenzó Estaba lloviendo ese día, güey Y cuando yo venía casi llegando Entre Costa Rica y El Dorado, güey Pues ahí así como pebritos y la fregada Ah, pues De lo que me venía haciendo, güey Machín Y con la lluvia Pues a la bestia No aguantaba, no aguantaba A la bestia Y dije Chingue su roña Y me orillo acá en un arbolito, güey Güey, la gente me va a traer de mion Y de calcón Y la verdad Pues me orillo, güey Me orillo acá en un árbol En un... ¿Cómo se llaman? ¿Sauce? No sé de esos árboles grandotes Muy bien grandotes Sí, güey Y ya de cuenta que me orillo Y me bajo, me bajo a volar Y ahí voy en friega No, pues como estaba lloviendo No se miraba nada Y tampoco estaba ningún pueblo cerca, güey Me orillo y lo que hago Ah, pues de quimero Me bajo en un charquito, güey En un charquillo, la bestia Pues me puse y ahí hice, güey Toda la madre y todo el rollo, güey Un ruidazo que traía tú solo, la bestia Y lo gacho, güey Fue de que Güey, te lo juro que no me di cuenta, güey Me levanto, güey Y ya de cuenta que era así como Pues estaba el árbol así Y me puse por la parte de atrás Y donde estaba yo Pues era un charquito ahí, güey Cuando me levanto a subirme acá Porque ya me había limpiado Y todo el rollo, güey ¿Sabes cuándo te quise en el charquito, güey? Me levanto Quise dar un paso, güey Y pues haz de cuenta que Yo los cordones, güey Pues siempre los he traído así, güey Nunca, si estás fijado Porque nunca me los arrochó Y siempre los traía por dentro No sé cómo estuvo Que traía un cordón de fuera, güey Quise dar un paso Y se me jaló el pie, güey Y en lugar de irme para adelante Me fui para atrás, güey Me fui No, pues caí en todo el desmadre, güey En el charcón a la bestia, güey Neta Bien feo Nunca se volvió a esa vez, güey El carro, güey Tardé como un mes Para quitar el olor a esa madre, güey Neta, güey La ropa la tenía que tirar Así, güey Qué cochino Cómo tiempo te quedó el olor en las manos, güey No, pues yo me lavé ya Y tú No, no te quitas el olor Es que te vayan, o sea, no, güey Si te queda el olor No, todavía te veo Ay, cabrón Eh, güey Por ejemplo Como esta persona que mandó Que dice Me quedé sin papel Sin papel para limpiarme En casa ajena ¿Nunca te ha pasado esa madre? Que entras así al baño En una casa ajena A mí me ha tocado Meterme al baño, güey Por ejemplo En el tuyo, pues no hay pedo, güey Pero en otro lado, güey No por el papel, güey No que me quede sin papel Sino que se siente uno Y a veces uno Es escandalos Vamos para el baño, güey Es como que Un día uno De grito Sí, es como que ¡Ay! Y se siente uno, güey Ya está uno, güey Haciendo Para que salga despacito Para que salga despacito, güey ¿Saben qué? Una vez, güey En los baños públicos Así como no se Ah, pues en los de la ley Una vez, güey Mato me dice ¿Qué? Tú no cagas, güey No, güey Pero ahí, güey Me ha tocado muchas veces Una de las veces, güey Que el tren Y como que Hay veces que Andas malo del estómago, güey Ajá Y hace como que Puro aire, güey Así, no sé, güey Que un pinche ruidazo Que cagas, güey Antes de salir Lo bueno Comienza a salir Todo Puro aire, güey Como que Los guaditos Los guaditos Y ya que sale Ya, ya, ya Ya me pedo, güey Comienza a renegar Ahí el oso Están peleando los perros Ahí lo que sí me pasó Una vez, güey Que entré a un baño ahí De la ley Y no había papel, güey Y yo Yo antes Usaba mucho Los tenis Bands ¿Los de telita? Sí, mon Y los usaba Sin calceta Y dije No, no tengo calceta Sí, como que te apetaba La pata, güey No, deja de eso, güey No tengo calceta Si no hay papel Dije Con que me limpio, güey No, pues Lo que hice, güey Que Ahí mismo sentado, güey No creas que ni me paré Dije Con el boxe A la verga, güey Con el boxe Y ahí mismo, güey Arranqué Como pude Trocé el boxe Como que ya estaba muy Muy vencido Porque de volatro, ¿no? La vega Lo trocé, güey Todos los trocé De esos boxe Que no los cuelgas en el patio Y los cuelgas adentro, güey Con un menterosa de zapato Sí, se desbarata Porque acá con muy buen algodón No, porro, trocé el boxe, güey Y Y pues con el boxe Me acabé, güey Pero como Pero Como Dije yo No, por qué el rato Van a decir que no traigo boxe Y eso ¿Quién, merga Se va a dar cuenta, pues? Sí, sí Pero yo en mi pendejada, güey Me dejé el elástico O sea, yo lo trocé Y le arranqué un pedazo Nomás, pues no creas que ¿No me traerlo aquí arriba? Sí, me traerlo aquí arriba Se lo subió toda la chicha, ¿no? No, güey, pues al rato Cuando traje en la cremería O sea, puchando una tarima, güey Así, güey Pues se me levantó la playera Acá, tres elásticos, güey A la vez, güey Y ya me dice un co- Eh, güey, qué pedo No, es una bandita que uso yo Porque tengo una hernia acá al frente Y le metí un nervo, güey Porque me dio un chingo de vergüenza, güey A la vez, tío Pero sí, pues tuve que romper el bolso Porque no había papel, a la vez Sí, nos han pasado cosas Eh, güey, ¿te acuerdas una vez que fumó los camiones? Que hasta una tanca de la chula tuviste que poner, güey Eh, sí, es cierto, güey Sí, era una tanca de la chula ¿Tú ibas a la chula? Sí, 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 era una tanca de la chula Sí, 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 sí Ahí anda, ahí anda Yo tengo una foto Si tengo la foto, aquí la voy a poner Aquí, aquí, aquí la voy a poner O aquí Ah, la tanga, güey Una tanga Pero, ¿saben qué? Esa madre, güey, porque Porque cuando yo jugaba fútbol así, machín Andaba todo raspado, güey, así Y esas veces que te rampas Y cuando te bajas, güey, acá te rampas Y cuando te pone el bóxer se te pega, güey Y esa madre tarda en cicatrizarte, machín Porque todo el tiempo se te está pegando Y te quitas el bóxer y te lleva a la contra y así Sí, te te lleva el bóxer Entonces, en esa vez, güey, andaba a romper los dos lados Y dije, hombre, puro sufrir, la neta, con esa madre, güey Pues era cuando nos íbamos a los camiones, ¿de acuerdas? Sí, sí, sí Y le dije, ¿sabes qué? Me apretan una tanga Le dije, porque ya me rozó el bóxer De lo que me lo arremangaba para arriba el bóxer, güey Sí, güey Y me rozaba, güey No voy a ser el primer hombre que se ponga tanga Y me puse la tangón Y me acuerdo que allá era guacho, Dios, y la ve Y el hilón acá, güey Pero era por eso, güey, porque andaba todo raspado, bla, bla Es, güey, de lo más loco que Por ejemplo, con la chula acá Vamos a entrar en esta sección que no me gusta entrar No me gusta entrar en detalle De lo más loco que has hecho, por ejemplo Una persona nos mandó ahí un mensajito, güey, que dice Tuve sexo Tuve sexo con una morra en un panteón, güey Esa madre está Eh, güey Tú sabes quién fue Tú el que mandó el mensaje sabes quién eres, ¿no? Pero, güey, o sea, ¿cómo vas a...? O sea, ¿por qué, güey? O sea, no sé con qué intención lo habrá hecho Si se metieron al panteón nomás como que para esconderse y hacerlo O se metieron al panteón porque quisieron saber qué se sentía hacerlo en un panteón O no sé, güey Pero sea una de las dos cosas Pero lo... pero me imagino que si era con una viva, ¿no? Porque... No, pues me imagino, güey, güey Te mamaste a la... No, porque... porque sí, o sea... No, es que aunque no lo creas Hay gente, güey, que... que como que... con la gente que ya... ¿Qué? De hecho hay videos, güey, de lo... así que trabaja en la... ¿cómo se llama? Yo pregunto, yo pregunto Bueno, yo digo eso que si hubo una viva o hubo una fallecida, güey Porque... hace poquito miró una película, güey, que se llama La Morgue, creo, güey Ándale ahí, güey Esa película Lo que se dedican en esa madre Pero si han hecho eso, güey ¿Tú has conocido casos? Yo no me hago la película Pues yo me lo video, yo no sé si será de la misma película esa Sí, güey, el vato acá con una... con una... Pero no estaba fallecido, güey Pero los vatos tenían ese fetiche, güey, de estar haciendo... Creo que se llama necro... ¿cómo es el necrofilia? Necrofilia Necrofilia, necrofílicos Algo así Sí, güey, pero esa madre está gacho, güey ¿Y tú qué es lo más loco? ¿En los funerales? No, no No, lo más loco ha sido... A ver, ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿En la alberca, julia? Afuera de la casa de tu mano Ah, sí, güey ¿En dónde, güey? Una vez que estábamos allá en Obregón, güey No sé si ya sepan todos allá en la familia de Obregón No sé si ya sepan todos allá en la familia de Obregón, güey Y... y pues nos quedamos en casa de una tía Y pues ahí con la tía, pues vive mi tía, su hija y todo eso Entonces, pues la chula y yo andábamos ahí como que cachoandines, pues Sí, sí, sí Ay, ¿qué tal es viendo? Y ya, pues le dije, no, pues súbete al carro Ay, viejo, ¿qué pelo tienes en el bolillo? No, güey, pues lo que hice es que le dije Súbete al carro, le dije Súbete al carro, le dije Y gritamos a ver dónde nos paramos Fíjate, yo no fui ni para decirle Vamos a ir a un motelillo, no A ver dónde nos paramos, güey Y como yo sabía que en la casa de mi abuela, güey En la casa de mi nana Cuando ya cuando se vio, me quedaba todo oscuro, güey Quedaba todo oscuro y fuera de la calle, pues Pues ahí fuimos y nos parqueamos, güey Así como a tres cuadras de con mi tía Nos parqueamos, ya, güey, apagamos todas las luces Y ahí estábamos, güey Nos pasamos para el asiento de atrás Obviamente sin bajarnos el carro, le pusimos seguro Y por ahí entre lo haciendo Nos pasamos para el asiento de atrás Y ahí estábamos, güey Bien entrados a la bestia Y no salió nadie, no salió nadie, güey Lo que sí pasó Que yo estaba Estaba así, güey, con el fundido para arriba Y de repente vi una luz que viene Y era una camioneta que dio vuelta, güey Con unas lucesones, güey Y ya no me quedó de otra Más que no moverme y cerrar los ojos ¡Ah, no, madre, güey! Sí, güey, cerré los ojos Y dije, que no se pare, que no se pare Que no se pare Y no, pues, le dio la camioneta así Pero sí, yo digo que sí Me han de haber visto el fundido Imagínate que vas a decir, güey ¿Qué, güey? Nota a la delfina, eh También en el cuarto de la parque Cuando nos limpiamos con su cuna ¡Oh, güey! ¿Qué hace? Ah, güey, eso sí está cura, güey ¿Cuál? Eso está cura En la casa de otra tía, güey Había... Allá en Obregón se usa mucho Las fiestas con discos, güey Con sonido así Le dicen discos allá Nos vamos a dar Sí, amor Y ya, pues, también Y todo eso Y en lo que estaba todo acá Nos metimos nosotros, güey Que, pues, la chula iba al baño, según Y entro al baño Yo la esperé Y al salir del baño Ya la metí un cuartito Y una prima, güey Si nos metimos la chula y yo A un cuartito de una prima Ay, ahí estábamos, güey Pasó lo que pasó No, pues, un rapidín Y terminó, güey Terminamos Y la chula le dijo ¿Con qué nos limpiamos? ¿Con qué nos limpiamos? Y agarró un trapo Que estaba haciendo una blusa De la prima, güey Pero, pues, estaba ahí hecha bola Dijimos, tan cochina Tan sucia Pues, ahí está la chula Se limpió la chula Y me limpié yo, güey Y ahí aventamos otra vez la blusa Al día siguiente, mamón De la mañana, güey No, cuando sale la prima Con la blusa puesta, güey Con la blusa puesta, güey Una manchona blanca, güey Y en cuanto la vimos la chula Nos volteamos a ver Y soltamos la risa Y ya le dijimos, güey Le dijimos Ey, la neta Con esa blusa Y él hacía así No, mami No, güey, qué cochino Y ella la vence Me tuviste la quita No, güey Güey, guacha Plebe, nos vamos a platicar algo Que muchos de ustedes no saben Ya lo hemos platicado, güey Cuando tú la chula recién se pusieron de novio ¿Qué cosa? Cuando se aventó la nube Y ya me voy No, ¿cuál fue? No lo hemos platicado Resulta que los plebes Cuando andaban de novios ¿Cuál? Cuando salí y ya corrieron Yo vivía Yo todavía no estaba Yo todavía no No me había casado coñareno No me había juntado No, no me había juntado coñareno Entonces El Christian y la chula apenas andaban de noviecillos, ¿no? Acá Entonces Guache, ¿no? ¿No se me ocurrió? Resulta que el Christian una vez me dice Güey, yo sí Préstame la casa, güey Dice ¿Y esa onda, güey? ¿Qué ando quedando con una muchachita? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¿Simone, güey? Sí, sí Oye, qué verga Pero tenías que platicar algo Tú estás platicando algo mismo No, güey, güey Es que no va a querer cantarle esta Y ya ¡Ah, pues! 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 ¡Présteme la llave! Este no sé con qué es mentira Se dijo A la chula, ¿no? Yo le dije a la chula Ey, ¿qué no? Es que voy a ir a... Es que yo sí me pedí un paro Le dije ¿Y qué pasó? Es que me dijo que sí le cuidaba la casa Le dije yo a la chula Es que me dijo que sí le cuidaba la casa Y no sé Pues para estar ahí un rato Con la cara de pendejo Y yo le dije Como para estar ahí un rato Le dije Y ya No, pues sí Vamos un rato Y no sé qué Y ya pues Con ese verbo El segundo día Vamos a ir a cuidar la casa Oye, pues la chula ya sabía Le decía Pues vamos, vamos Está bien Oye, no Bueno El caso es que ya van a la casa Y bueno Al día siguiente Pues ya ¿Qué pasó, güey? No sé por qué No recuerdo bien Pero el chula Se había molestado con la chula Vendernos al siguiente día Y la chula es bien propia Y dice Ya me voy Que ya no me busco ¿Y qué te digo? Nos agarramos ahí Se agarraron allá Fuera de la casa Y yo estaba yo Y otro camarada Y estábamos ahí Y viéndolo discutir No, que ya me voy Y donde yo vivía No era una privada Pero era una calle cerrada Que no tenían salida Que no tenían salida Y ya No, que ya me voy Que déjame Ya no me busques Y la verdad Y ahí va la chula Y bien indignable Se fue Se fue a la calle Así de chile Y yo me quedé Verga, pues ya está cerrada la calle Y no pasaron Ni tres minutos Y ahí viene la chula Y otra vez para atrás Porque la calle Estaba cerrada Le dio vergüenza Le dio vergüenza Volvió a pasar otra vez Y viene enojada Y chinga Para el otro lado Y me lo agarré Porque ¿Qué hiciste Pasta de verga chile? Pasa, pasa Pasa para atrás Como estaba cerrada La calle Pasa para atrás Pero uno también No le dijo nada Dejó que se fuera Ya uno de que Verga, pues ya está cerrado ¿Para dónde va? Y ya pues así Ah, pero tú, tú Ah, ¿qué es lo más loco que he hecho con Yaren? Sí, lo más loco Verga, güey Lo más loco que he hecho Ah, güey Que la Yaren es bien aburrida Que el baño allá en Mazatlán ¿En dónde? El baño en Mazatlán Ah, sí, el baño en Mazatlán Que es lo que nos bajamos A la luz Es cierto Lo más loco que he hecho con Casi no, güey Sí le he dicho En carretera Oye, qué onda Y le dije Así manejamos No, así manejamos Y le dije No, no, güey Es que no Podemos chocar Y que tienes Parte de la emoción Pero no, güey No, no, no Lo de Mazatlán, güey Mazatlán A la gente que Pues una vez Fuimos ¿Qué corona agarramos ese día más, güey? La neta sí, güey La neta sí Aparte que los polis Se pusieron muy simple Pero sí Agarramos un corona Hay que repetir Hasta el chiquito Nada, a ver Hasta todo Ya, güey Todo, güey Pues sí Hasta aquí va a quedar El video No, sí Fue un polis Mazatlán, güey Pues eso No es mucho que contar Porque Pues nomás hay cuenta Que dejamos a los plays Allá abajo Estábamos en la alberga Y subieron los señorones Y subieron los señorones Que no sé qué Se me olvidó Voy a llevar a la gerena Quiero ir al baño Lo voy a acompañar Y traíamos un escándalo Se subieron Y al rato Estaban aplaudiendo Y en el baño Y no sé qué habrá pasado Que duró mucho Y al rato bajaron Bien contentivos Pero estábamos muy enojados En ese ratito Estábamos muy molestos Pero pues así Son cosas que Que pasan, güey Está bien raro Este pedo No, pero es que está chilo, güey Porque son cosas Que hacen con tu pareja Y que hay confianza Sí, sí, sí Y donde te dé la gana Lo puedes hacer, güey ¿Quién te va a decir algo? Y sí, güey Oye, güey Y ahorita que estamos hablando Así de puro cachondeo Y toda esa madre Hace poquito Bueno, en un video De entrevistados Me mandaron un mensaje, güey De que un morro En su primera vez Le pidió consejos A otro morro De que sí Qué podía hacer Para durar más En su primera vez Pues que sí Qué podía hacer Para programar O qué podía hacer En mi primera vez Y eso Tu primera vez ¿Cómo fue? ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo ¿Cómo olvidarla? Sí, sí ¿Cómo olvidarla? De verdad, sí, güey ¿Neta? Pero fue una experiencia Buena o mala O asquerosa O cómo Fue mala, güey ¿Neta? Pero esta sí fue mala Tu primera vez Fue una experiencia mala Sí, güey Sí fue mala Es un vergal de vergüenza Contarla, güey Sí me da pena De verdad Sí me da Está poniendo hasta el tronco Sí, 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 sí Yo sé Pero sí me da pena, güey Un paro Nadie diga nada No, güey A mí, güey Cuando estaba Ay, güey Ahí donde viví, güey Había un morro Que Allá en el barranco, güey Y yo le platiqué al morro Acá, bien piñado yo, güey ¿Puede debutar? Sí, sí La verdad, bien piñado Y me dijo, güey Antecito, dice Y vas a sentir Y yo, perro Y qué bien Y qué, que Antecito Métete al baño Y dije Te vas a cambiar o algo Y... Y acá, pues ¿Y qué? O sea, tú solo, güey No mames Sí, güey Directamente Yo de pendejo Y estoy diciendo En el caso, güey Tú solo, güey Y dale, dale, dale Y... Y acá Y porque cuando toques Con la muchacha, dice Hombre, va a ser un montón Y va a estar bien No me lo vas a creer, güey Criste, güey ¿Qué? Me salgo, güey Hago eso ¿Y por qué tardes tanto? Y yo Uno todo pendejo Me sale, güey No, es que Estaba limpiando Y acá Pero uno con su cara Estúpido Y sal, y salgo, güey Qué pinche vergüenza, güey Pues De meterme al baño Con eso así Bien machín, güey Pues salgo con eso Ya viendo acá, güey Mientras la nada Sí, güey Y llego Y no pude, güey No mames No pude, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Esa fue mi primera vez O sea, cuenta como primera vez Porque estuve Como primera vez Con alguien, güey Sí, 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 sí Pero no lo hice, güey Es que esa madre Es algo que Yo te decía Yo sí que no me lo vas a creer Pero fue lo que dijo el morro, güey Eh, güey Y fuera, fuera de, fuera de mamada, güey La morra esa me trajo en mi tautil, güey Sí, güey Sí me trajo Y a toda la, toda la cuadra, güey De hecho, de hecho, un tiempo, güey Me cargaban de jota, güey Que yo era gay, güey Ay, qué jota Que me has escuchado Me cargan, me cargan Que yo era gay, güey De verdad Ese morro no paraba, güey Sí, ese morro no se le antoja a la morra Porque la morra se enojó conmigo, güey Se enojó Y no, güey Me quemaron como No sé, güey Que te guste unos tres meses, güey No mames Sí, güey Y me quemaron bien feo, güey Bien feo, no Que el morro es Ni que la pegada Que el morro no sé ¿Y tú qué sientes, qué sientes? Porque, no, güey Pues yo me quise defender Era como Pero no, no iba a poder Contra la palabra de la muchacha No es eso Es que no se me atocó la muchacha, güey No, o sea Sí me defendí con palabras Con la neta Me defendí como Muy machista Estúpidamente, güey De que No, la morra ni me gustaba La morra ni acá Pero mentira, güey Que uno en su defensa Pues muchas veces No sabe qué decir Sí, güey Y yo en lugar de Pues defenderme bien Atacaba estúpidamente Güey De que Ah, la morra está bien gacha Y Según yo la quería quemar Y al rato que miraste al morro Que te dio ese consejo Que le dije No, güey Sí, sí le dije, güey Ay, Ander, güey Es copa, güey Pero Pero pues yo Para ese güey le funcionó Pero a mí no, pues Y no se me acaba, güey No, nada, güey Y me dio un montón de vergüenza, güey La neta, güey Pues obviamente Lo que estábamos platicando Hace mucho No, no estábamos No, pues yo tenía que Comprometido Quince años, güey Tantecito Sí, güey Y nada, pantilleros No, güey A mí una vez Pues la primera vez, güey Yo Pues me invité una morra Pues así Por la morra, güey Pues cada quien no Pero Apestaba, güey Apestaba, güey Te lo juro, güey ¿Ves a qué? ¿Qué te había hecho un regalo? ¿Qué pasa, güey? ¿Me quedaba yo? No, güey No, güey No, pues como digo Hace mucho Fue mi primera vez Fue mi primera vez Yo la morra, güey Es, güey Si lo está viendo Del business Pues no, güey Si no, güey Pero si sabe quién es, pues Ella va a saber Si levanta la mano Eh, yo fui la pestota La chica Sino que Pues estamos ahí, güey Y ya, pues Le quise Le quise quitar la blusa, güey Le levantar Por amor Le levantó la mano, güey Ay, pues No, hombre Compa, güey De cuenta Como si te echaron Un pedo en la cara, güey O peor, güey ¿Por qué, güey? No, pues Le apestaban las axilas Bien gacho, güey Bien macizo, güey Y dije yo Pues esta madre No es normal Dije, güey Vamos, vamos Vamos, güey Bien aburrido Y si compramos Un desorante El que sea el desorante Primero, gana, eh Es que se echa, man No, güey Pues la neta Yo me lo imagino Cortar la cabal No, güey Pues a ver, la neta Pues prácticamente No fue ni Ni mi primera vez, güey Porque no No se hizo nada, güey Ah, también No se hizo nada, güey Porque Pues dije yo Si la axila, güey Así le apesta, dije yo O sea, como le da A la cara, pues ¿Y por eso no quisiste? No, güey O sea, yo A lo mejor yo En esa En ese momento Dije yo Pues yo estaba Morro Y me puse a pensar Dije, a lo mejor Esa madre Es una enfermedad Dice yo Porque Porque era demasiado Lo que le apestaba, güey Demasiado machín, pues Obviamente yo no me puse Así en el En el chobaco Pues yo a levantarle La blusa Nomás Y la borrilla Así, güey O hijo de su puta Y no, güey Por la gente Dije yo No, la neta No se hace ¿Y ya lo que hiciste? No se hace Y ahí sí como que Me sonó el teléfono Ay, ya, güey La neta Me tengo que ir Me tengo que ir Porque se me vio Una disculpa Y luego se hace Y luego se hace Sí, dijiste, sí, güey Sí, güey Yo cuando Cuando Ah, pues cuando me pasó eso, güey Pues a lo mejor Mucha gente va a comentar Eh, pero de bolazo Recuperan la fuerza Y todo eso Lo que pasa, güey Que por ejemplo A mí, güey En ese ratito Pues yo ya estaba prohibido, güey Ya era de que quería Y no podía ¿Sabes cómo? Sí, güey Yo ya no podía Porque ya tenía Ya sentía la presión Como que ese trauma, pues Sí, en el mismo rato Como que quise caer Y no, güey No, no Y no sé, güey No sé, bien raro Y me dio pena, güey Me dio mucha pena Y después de ver la tele De ahí un ratillo No, sí, güey Y nomás se puede Otra vez No, pero yo, güey Son cosas que le pasan A uno que Es que, güey Yo, por ejemplo Yo me pongo a platicar Con morros Que nos siguen, güey O cosas así Y piensan bien diferente Que uno, güey O sea, yo y tú, güey Ya somos chabos rucos, güey Más yo, güey Pero ya no pensamos Igual que un morro, güey Simplemente, güey Date cuenta, güey No sé No sé con quién Estábamos platicando El otro día Que dijo una palabra Bien rara Y tú le preguntaste ¿Y eso qué es? ¿Sí te acuerdas? ¿Quién era, güey? No me acuerdo, güey Pero era una suscriptora, güey Que se acercó a tomar Una foto con nosotros Ah, la que le pediste el número No, pero... No, 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 ese güey es un tío, güey Es que se acercó, güey ya fuera de esta manera sexualidad y todo ese rollo yo soy muy penoso de verificar esta cosa pero oye pero pero ya cambiando de tema en radical que es lo más actualmente que lo más loco que te ha pasado con un suscriptor así así que digas tú veste que lo más loco lo más loco o sea que tú consideres bestia está está cabrón esta madre pues una una vez güey en la casa que vivía anterior aquí de este pero eran unos morrillos morrillos que se brincaron la casa iban a la casa güey y las primeras veces sí los atendimos salíamos una foto y un saludo o simplemente y ya decía yo vienen por otra foto decía yo y salía y no bueno más iba y que no salía y no salía hasta que una vez güey llegué a la casa y una 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 la parece que está la pura entrada rayada güey con un plumón marca soy suscriptor tuyo y apuntó el número y güey así güey y yo no estos son los morrillos y siempre yo me quedé con los morrillos nunca marqué ni nada pero porque yo sabía que ya me iba a salir de ahí pues pero ya ha sido como que lo más raro que me ha pasado por mensaje es que mi casa porque ya mucha gente por los vídeos y todo eso y no pues a mí me dio algo y llegue que llegue yo los saludos algo y todo el pedo si no te pues obviamente pues como que la gente que salga porque a veces pues llega cristian y nos vamos a su carro y así y el carro que está y la gente piensa que estoy pues ha de cuenta que una vez llegó una señora y no está mal güey no está mal pero lo que hizo la señora sí está mal o sea no está mal no está mal porque cuando vas y pides ayuda en el corazón y tú si te nace puedes ayudar y si yo si te nace y no tiene pues es comprensible y la señora me dice yo si vengo a pedirte una ayuda soy muy fan de tu canal y yo miro que tú de este regalas dinero y yo me quedé en tu madre pero pues a veces cuando regalas algo no no sale completamente de ti güey sino que entre todos o patrocinios o esto las regalas entonces de ahí salen muchas veces los premios no es como que uno se esté pudriendo el dinero pues entonces la señora no que una ayuda y entonces pues a veces mucha gente no sabe pero a veces para hacer un vídeo se ocupa inversión pues como para hacer una broma para hacer esto para lo que sea se ocupa inversión a veces un vídeo te puede salir en 10 mil pesos como te puede salir en 5 mil entonces uno tiene que tener contemplado lo que va a ser debido para el mes para poder tener ese como se dice ese capital pues para solventar los vídeos chinos por así decirlo entonces bueno dice la señora oye que ocupo dinero ocupo este que me dijo la señora güey que creo que su esposo había perdido el trabajo que no tenía chamba y que tenía no sé qué tantos días y que tenían que pagar la red entonces la señora no fue a pedirme 500 o 1000 me fui y me dijo que si tenía 5 mil pesos que se le regalaba sí güey neta y yo le dije a la señora pero por la ventana yo no salí todavía no había salido y la doña me comenzó a contar una historia y como te digo se vale pues es bueno escucharla y yo la terminé de escuchar y todo eso no señora pues la verdad pues una disculpa echen muchas ganas y yo traté de alentarla y le digo a la señora señora pues miren la verdad sinceramente yo no tengo los cinco mil cuando le dije eso la señora no hizo ningún gesto ni nada yo le dije a la señora tengo mil pesos si le sirve se lo doy de corazón y yo la señora bueno está bien me meto agarro lo de la cartera y pues era lo único que tenía en efectivo pues y ahora si voy a abrir la puerta y ya salgo y ya me dice la señora hay mucha gracia dice que la fregada y ya le di los mil pesos y mañana tú crees que mañana o pasó me ya tuve pues conseguir más dinero y los otros cuatro que me debes me quedé dije como pues como 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 va a ser posible eso pues si huecos por lo menos a mí si me dan si yo ando no sé pidiendo por así si los ocupo lo que me den es muy bueno no le voy a encajar toda una sola persona entonces pues yo le dije a la señora no oiga le dije pero yo lo yo me reí no creo le dije no no a mí a mí me paga yo le dije a la señora la fecha pues me paga y yo por un momento bueno seguí yo tampoco la onda que la señora incluso me estaba haciendo una broma llegué a creer la mandota yo yo volteaba la suerte como para la esquina y no miraba no miraba ni un pinche cuadrito que se asomara en la esquina de la pared le digo no señor es que no pero como le digo yo no es que pues yo ocupo tanto me dice la señora yo ocupo lo que estoy pidiendo no es no es ni la cuarta parte de lo que yo ocupo y de la verdad ustedes viven de uno dice y no puedo creer que tú no puedas dar dice allá fui busqué al otro que al marquito estoy vivo que al otro y nunca salió también dice piensa que uno si ustedes viven de uno te viven del fuego y de la verdad y yo me quedé y yo le dije señora pues de que yo se lo estoy dando en corazón yo no se lo estoy cobrando ni nada sí me dice pero esto es una baba comparación de lo que tú ganas y cuánto gano señora le dije yo ya me puse le gana la verdad y cuánto gano según usted me dice le dije a la señora dice pues no sé pero ganas mucho señora yo ya le dije el modo mamá mire señora para empezar yo no se lo estoy dando en buen rollo le dije y si en lo que yo me gasto lo que yo gano es muy mi problema niños entonces si cierto uno vive de no puede lo que ustedes consumen prácticamente pero yo no le yo en realidad yo no le pido nada a usted yo no le pido nada si usted consume mi vídeo muchas gracias y pues qué chingón pero yo no no es mi obligación darle tanto dinero le dije es lo que tengo ahorita y era lo que tenía y no podía darle más que el crema que si hubiera tenido más se lo doy pero ya cuando la señora se portó a insultarme y decirme cosas y le dije a la verga y le dije a la señora ah pues que le va a ir a ver señora con permiso le dije y ya le cerré la puerta y todo y yo cuando vine a cerrar acá la persiana la señora se fue remegando se fue y dice la señora ahorita vamos a ir no sé qué y ya no lo alcancé a escuchar si voy a ir con otro youtuber contigo ya no supe pero la voy indignada a lo mejor no sé si mucha gente lo toma mal lo que estoy diciendo pero pues yo considero que pues si por lo menos a mí si yo tuviera un problema y si yo le digo al cristiano a quien sea o a quien yo tenga la confianza de decirle oye güey préstame tal cantidad y si él me dice güey es que no puedo yo no me voy a enojar si él no puede como explico incluso uno uno siempre tiene que tener ante mano que no ya lo tiene ganado pues si no es seguro uno tiene que buscar el sí pero no de esa manera pues si pues no porque no porque no pues tengo tanto con esto te puedo hacer el paro ya se va a enojar uno no yo te pedí tanto y eso tiene que ser bueno no la vez dale gracias que te está haciendo el paro con algo la vez si güey la señora se enojó oye incluso el señor de la tienda se dio cuenta güey el de la tienda del señor que todos saben un saludo a mi compa de la tienda y el amigo güey me dijo güey me dijo oye pinche vieja que mándale a la fregada y tíralo una pedra no oye como yo no puedo hacer eso pero la oye indignada era como lo más seguro que era como que de religión porque traía un faldón acá largo y qué opinas de la raza que le prestas y que ya no paga no sé güey yo nunca te pido tú me debes mil pesos qué opino de la gente que presta ya no paga yo digo que quieres sacar este tema para ver si hay las personas que me han quedado mal ahí es que si se me hace algo injusto güey yo mira guacha yo tengo este pensamiento acá de sentir güey por ejemplo güey hay un dicho que dice si quieres saber si es tu amigo o algo así no sé cómo es dicho préstale si te lo regreso si es y si no no sé cómo te rollo dice que muchas veces el dinero se para la gente pues en este caso pues no es así nos hemos prestado pues 20 30 pesitos y no me lo regrese el verga este no pero por ejemplo güey yo he perdido mi estado o sea en el oriente en el ámbito de youtube pues yo con otra gano camiones yo le batalla un montón pues tú sabes lo que batallamos para ahorrar por lo menos mil pesos gente por lo menos mil pesos yo le batalla un montón y todo eso y en algunas ocasiones de lo que yo tenía no sé ya tengo tres mil pesos como para acá algo una vez me pidieron a mí no güey que ocupo tanto dinero échame la mano simona y te va cuando yo ocupé si no para atrás güey se indignaron y yo lo ocupé güey porque lo que pasa que que ya no una vez se enfermó ya no es la niña más chiquita de comido coñarán entonces una vez se enferma y de este y yo ocupé ese dinero para atrás cuando se lo pido güey pues es güey es que no tengo dinero carnal pues hace tres meses te lo presté güey échame la mano busca la manera consigo los prestados y regresan o de perdida regresan el mil pero págame algo la bestia y ya no que voy a hacer el intento o sea yo no lo pedía nomás por cobrar si yo lo pedía porque lo ocupaba güey y no güey yo tuve que conseguir dinero prestado para salir de ese problema güey porque si tú fuiste lo que me prestaste güey es que ese es el pedo todo el tiempo que cuando uno le pide el paro uno les hace el paro pero cuando uno ocupa el paro ya no ya no se lo ya no le contestan igual güey está agacho güey está agacho güey porque ¿cuánto es lo más que he prestado tú güey? lo más que he prestado güey son 15 bols 15 mil ¿y te lo pagaron? no no mami no y eso es lo que uno se enfada ya güey como dices tú esta madre aquí pierdes amistades güey por ese pues es el más barato por esa cuestión sí pues de este de que uno les está cobrando se hacen los ofendidos y uno le dice oye pues se hace ahí como que un intercambio de palabras de que oye güey pues es que no te ofendo pues si te estoy cobrando porque el dinero es mío yo te lo presté obviamente a mí nadie me obligó a prestárselo pero yo esa persona yo la consideraba mi amigo mi amiga esto y lo otro y se lo presté por hacerle el paro por hacerle el favor pensando que en algún momento me iba a regresar ese dinero pues o cuando yo lo ocupara ahí tenía de que eh güey ocupo ahora y ya me iba a brincar para igual pero no pues no es así y pues llega el momento en que dice el que pierde más es aquella gente sí 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 como dice el dicho el que obra mal se le puede estar mal a la bestia a la persona apestada a la bestia amigos pues yo siento que hasta aquí va a quedar el video del hasta el tronco si quieren que toquemos otro tipo de tema si quieren pues saber o si quieren que sigamos con esta sección porque mucho usted la pidieron entonces por eso regresó pero si quieren que le continuamos de perdida cada viernes que saquemos esta sección cada viernes se me hace bien entonces así va a ser dejen aquí su comentario que les pareció de qué tipo de temas hacemos o si ya le metemos más chile invertimos en la producción para para hacerlo bien pues bien para agarrar cura sí 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 igual ahí estén pendientes en instagram en la dinámica que hagamos o cuando pidamos de que qué tema le gustaría que toquemos ahí mándenos DM y para para sacarlo de sus dudas o tocar el tema que ustedes quieren y aquí lo analizamos y esto y lo otro y agarramos cura ya saben que hasta el tronco y pues las pláticas van a ser hasta que nos pongamos hasta el tronco la amigos y pues sin más que decirle esperamos que les haya gustado este vídeo no se olviden de seguirnos en otras redes sociales suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y pues sin más que decirle me despido soy yo soy yo soy el Cris y nos vemos en un próximo vídeo i